Es un concepto de reunión común que los niveles en precios están dictados puramente por la cantidad de dinero que haya afuera. Y para ver que este no es el caso, imaginemos una isla que tiene a dos jugadores en ella. Tiene a un granjero que obviamente producirá comida y a un propietario constructor que te puede rentar edificios o construirte edificios. Y estamos imaginando vivir en un escenario donde lo único que necesitas es comida y un hogar. Ahora, imaginemos una realidad en la que esta isla, país o como le quieras llamar, no han descubierto mucho oro. Solo tienen un poco de moneda. Así que quizás el granjero solo tiene un par de monedas para empezar y el constructor, propietario constructor, también solo tiene un par de monedas para empezar. No tienen muchas monedas, solo tienen poco, pero sin embargo son muy optimistas. Y como son optimistas, el granjero dice, hey, propietario, todo está perfecto en estos momentos. Quiero rentarte una propiedad para mi familia y para que tú puedas construir más viviendas. Toma, propietario constructor, esas monedas y constrúyeme o réntame algo lindo. Así que el propietario constructor recibe dos monedas. Entonces, el constructor piensa, oh, wow, las cosas van súper. El granjero parece bastante optimista y dice, hey, granjero, quiero que me siembres una tonelada de rica comida porque todo marcha perfecto. Así que toma cuatro monedas y siembra para mí una tonelada de deliciosa comida. Ya sabes, comida rara, exótica, que casi no aparece por aquí. Sí, entonces el granjero recibe esas cuatro monedas y claro, tachó estas dos porque estas ya no las tiene, se las dio al constructor. Y ahora el granjero se siente contento, feliz, genial, muy optimista. Ah, también borró estas de acá porque se las di, se las di al granjero. Bueno, el constructor se las dio al granjero. Pero bueno, con todo esto el granjero dice, hey, propietario, me siento aún mejor, ¿por qué no me construyes unas cuantas viviendas más? Quiero expandir mi casa. Pero ahora el constructor dice, granjero, ya me diste mucho dinero y tengo mucho trabajo. Debes pagarme más si quieres que trabaje horas extras porque esto me quitará tiempo con mi familia y también descanso. Así que el granjero dice, claro, constructor, la última vez te pagué dos monedas de oro por unas viviendas, ahora te pagaré tres monedas de oro por la misma cantidad de viviendas. Entonces, obteniendo lo que antes recibía por dos monedas de oro, ahora le va a dar tres monedas de oro. Así que si lo piensas, el precio ha subido por cualquier servicio del constructor. Y el constructor dice, ahora que tiene las tres monedas, súper, tengo mucho trabajo, me está yendo genial, gracias al granjero. Y se le ocurre, mmm, quiero comprar más comida. Entonces va con el granjero y le dice, hey, dame lo que me diste que ya ves, por dos monedas de oro. Y el granjero le dice, oye, sabes, no puedo, me tendrías que pagar horas extras, tengo mucho trabajo, constructor. Entonces, si quieres mis servicios, debes darme tres monedas de oro. Y el constructor cedió. Ahora, nótese que en este video iniciamos con solo dos monedas de oro para cada jugador. Pero gracias a su confianza, lo siguieron gastando el uno con el otro, hubo muchas transacciones, hubo tal velocidad en el dinero, que hubo aumento en los precios.